Bueno, vamos a hablar de la racionalidad, guiamos en Humberto Bobbio. ¿Qué es la racionalidad? Es la forma como maneja el lenguaje. Razonabilidad justifica llegar a la verdad, argumentar, analizar. ¿Qué es el racionamiento analítico? Es el tipo de racionamiento que parte de verdades inmodificables y de una verdad predeterminada. Es el mismo manejo del silogismo jurídico. Al hablar de una verdad inmodificable es porque estamos hablando de un silogismo jurídico. Premisa mayor igual a la norma, premisa menor igual a la ley, conclusión igual a la sustitución. Razonamiento dialéptico. Es el que parte del análisis, del raciocinio, de la meditación y no tanto de verdades inmodificables. Parte de la persuasión. No hay verdad. Busca convencer a otro de una idea. Doza y endosa. Endosa. Un saber argumentado que busca convencer, mientras la doza es mera opinión. Razonamiento jurídico. Subsupción de los hechos en la norma. Tiene elementos como reglas, principios y procedimientos. Es el razonamiento que manejamos como abogados. Democracia. Búsqueda crítica desde el consenso. Se identifica con Habermas. Plantea que sin democracia no se puede desarrollar el hombre dignamente. Es decir, sus derechos humanos. Lo que conlleva a que un hombre viva en paz. Y si se rompe alguno de estos ideales, el hombre no podría tener paz ni desarrollar los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.